Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Toyota y el coche eléctrico, el coche eléctrico y Toyota, ¿qué pasa con este tándem que no acaba de encontrar la sinergia? Acaba de decantarse una vez más el fabricante al respecto de esta tecnología. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche No hace mucho tiempo, el que antes era presidente de la compañía Akio Toyoda, antes era también el CEO. Y sin embargo, Toyota no tocaba demasiado ese coche eléctrico. Un buen día fue sustituido del cargo de CEO y automáticamente en la hoja de ruta de Toyota empezaron a aparecer modelos de coche eléctrico de batería, 100% eléctricos. Hay que tener en cuenta que Toyota sí que fue pionero en la cuestión de la tecnología del coche híbrido. Así que esto daría para pensar por qué al que fue pionero en el híbrido no acabe de comulgar con la tecnología 100% eléctrica. Y es que Toyota no acaba de apostar por esta tecnología, aparte de que sí que lo hace por todas las tecnologías posibles. Como muchas veces he recordado aquí, Toyota juega con todos los palos de la baraja y al final, pues cuando salga uno o salga otro, Toyota estará preparada porque está jugando con todos ellos. Bueno, pues sería bonito, una vez que ya ha desaparecido del cargo de CEO Akio Toyoda y que últimamente como presidente sí que ha emitido nuevas impresiones que no difieren mucho del pasado al respecto del coche eléctrico, sería bonito saber qué se opina en Toyota de una forma más descentralizada. Y en este caso, pues podríamos ir a Australia, te parece poco descentralizado, y sería por parte del jefe de ventas y marketing de Toyota en Australia, Singh Hanley. Y aquí, en entrevista, pues ha respondido. Y ha respondido que Toyota no está en contra de la tecnología del coche eléctrico. Y al final, lo que viene a decir Hanley, es que Toyota, sin ser anticoche eléctrico, así es como se le ha preguntado si era anticoche eléctrico. Bueno, pues Toyota no es anticoche eléctrico. Sin embargo, considera que no es la tecnología definitiva, aunque sí tiene mucho que decir en la transición, pero no es la tecnología definitiva. Eso ha dicho por un lado. Y por otro lado, pues también ha dicho que al final no es lo que digan los fabricantes lo que necesita el cliente. Y esto me parece en palabras muy grandes. Y sobre todo viniendo del jefe de ventas y marketing. Porque en el lenguaje del marketing llevan toda la vida manipulando, vamos a decirlo así, a los usuarios con frases como que tenemos lo que usted necesita. A eso se le llama en marketing crear la necesidad. Y resulta que no habría nada que crear si la necesidad fuera real. Y esto lo llevan haciendo toda la vida. O sea, tenemos lo que usted necesita. Por fin tenemos lo que usted necesita. Lo que tanto tiempo llevaba necesitando. No, si realmente tienes la panacea de lo que el cliente necesita, solo tendrías que decir, ¡por fin lo tenemos! Y el cliente desde luego ya diría, me voy zumbando para allá. Bueno, pues esto es lo que viene a decir el jefe de ventas y marketing de Toyota en Australia. De forma que termina diciendo que no, porque si esté mandando el coche eléctrico al mercado, sea lo que el mercado necesita o lo que el usuario necesita. Bueno, de esta forma, pues al final Toyota, sin ser proeléctrico, pero también ha hecho algún repaso al respecto de que no hay, de que no es la tecnología que realmente fuera suculenta para llenar todo el hueco del parque móvil, etc. Al final, yo sé que con todo esto hay mucha gente que piensa que Toyota está diciendo esto, porque como no puede con el coche chino Chachi, pues al final lo que hace es tirar piedras a China. Y bueno, pues en este caso vamos a decir una cosa. Y es que realmente China sí está muy puesta con el coche eléctrico y desde luego ahora mismo está en cabeza y no hay quien le tosa en la cara. Vale, sí, perfecto. Hasta ahí perfecto. Pero vamos a plantearnos una cosa. ¿Qué ocurre cuando el coche chino Chachi está en un atasco en invierno con nieve? Pues ocurre que la batería se va a venir abajo igual que con cualquier otro. Así de sencillo, por muy chino que sea. O sea, que tenga la ventaja sobre el resto del mercado mundial, lo único que quiere decir, vamos, lo único que no es poco, es que China tiene la posibilidad de fabricar con menos coste que el resto y por lo tanto, pues al final se convierte en la fábrica del coche eléctrico mundial. Vale, pero que luego sus coches pasa eso, los metes en frío en un atasco de invierno y se vienen abajo como cualquiera. Cuando tienen un accidente y se incendia la batería, pues llegan los bomberos al coche chino Chachi y eso no lo apaga un bombero hasta que no deja de combustionar. Y así todas. Al final lo que tenemos es un coche eléctrico igual. Y al final esos componentes, esos materiales de las baterías, pues son igual de escasos si los hace China o si se hacen en Alicante, España. Da lo mismo, porque siguen siendo materiales raros. De forma que aquí Toyota considera que la estrategia es invertir en esa diversificación, que desde luego hay que tener para invertir ahí, porque estamos hablando ni más ni menos que lo estabas buscando y ahí lo tienes. ¡Toyota! Pues eso, estábamos hablando de quien puede invertir en todos esos palos de la baraja y así lo hace. Y algún día, pues cuando sea el coche eléctrico de pila de hidrógeno, pues Toyota lo tendrá suficientemente rodado como para decir como el mío. Aquí está. También ocurre una cosa y es que, como sabes, yo muchas ocasiones he dicho aquí que el coche eléctrico me da a mí que será el definitivo, pero no ahora. No lo vamos a ver los que estamos aquí como tecnología definitiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tendríamos que esperar a baterías que en el momento actual parecerían magia. Baterías como la de grafeno. Es que eso, el grafeno son los padres, es que el grafeno no existe. Ya estamos otra vez con el grafeno. Pues sí, ya estoy otra vez con el grafeno porque si algo existe en el universo es carbono. O sea, nada más sencillo que un derivado del carbono como es el grafeno. ¿Qué ocurre? Que acabamos de descubrirlo. Y entonces, como tiene una obtención compleja, pues no estamos en el momento de obtener grafeno puro a bajo coste. Por supuesto, sí jugamos con el grafeno a granel. Eso ya sí se fabrica. Recordemos que aquí en este canal pues hemos traído a Miguel, el del grafeno, no sé si os acordáis, que fabricaba en el garaje de su casa kilos de grafeno. Bueno, pues luego llamé a la persona de la Universidad de Córdoba, creo que era, que al final nos dijo que, bueno, que era un grafeno industrial, un producto grafénico, pero no era ese grafeno puro. Luego entonces estamos en el momento en que ya se obtiene el grafeno industrial masivamente, pero tenemos que esperar el momento de conseguir, saber conseguir el grafeno puro masivamente también. Y desde luego no vamos a estar así toda la vida. Los comienzos siempre son así. ¿Qué le vamos a hacer? Nos gusta ver la historia en un libro, pero la historia tiene saltos de 500 años o de 2000. Sin embargo, como lo estás leyendo en un libro, te parece que es que eso ocurrió de un día para otro. Bueno, pues el grafeno lo hemos descubierto, si no recuerdo mal, en 2004. Fíjate, aquí me pillas. Si no es en el 2004, me has pillado. Da lo mismo. Hace dos días de calendario que lo hemos descubierto y ahora pues tenemos que andar con el tema. Pero mientras esto ocurre, de aquí a 50 años, a 100 años, pues va a haber varias tecnologías que van a ir de la mano del coche eléctrico. Y en esas está Toyota con ese abanico, con esa baraja de cartas de la cual juega con todos los palos. Y jugando de esta forma, Toyota algún día podrá volver a decir he vuelto. Pues, como de costumbre, me gustará ver tu opinión más abajo y también te pediría que dieras un like a este bonito programa. Cómo no. A ver si es posible que esto se dispare ya una vez y que, bueno, si acabas de llegar a este canal, pues no te suscribas o... ¿Por qué no te ibas a suscribir? Suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches. Con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.